Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar el seminario sobre la elección de altos carros judiciales. Me corresponde a mí moderar esta primera mesa. Mi nombre es Luis Rodríguez Vega, soy magistrado, estoy en la Audiencia Provincial de Barcelona, estoy en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, soy el presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura y estoy en múltiples comisiones y subcomisiones de todo tipo. Soy un poco un juez orquesta que toca todos los palos en todos los sitios. Pero siempre me ha preocupado el tema del poder judicial y reflexionar sobre el poder judicial. Yo creo, francamente, que tenemos una justicia, en términos generales, que es una justicia imparcial, una justicia independiente, algo menos responsable, pero profundamente honesta. Esas son las grandes características del sistema judicial que tenemos. Yo no verdad es que no asumo juicios apocalípticos sobre nuestro sistema judicial, pero también es verdad que tenemos grandes problemas y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el nombramiento de altos carros judiciales. Ese problema, yo he dicho alguna vez que emponzoña el funcionamiento normal del Consejo General del Poder Judicial y la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Son problemas que se transmiten a lo que no es Poder Judicial, pero que indudablemente está muy cerca del Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional. Son grandes problemas. Y el problema de los nombramientos de los grandes tribunales internacionales, que es, si los del Tribunal Supremo es difícil de entender, el de los grandes tribunales, esto ya no tiene ni orden ni concierto los sistemas que se están siguiendo, la opacidad de esos sistemas. Nosotros, el Consejo, tiene varias competencias fundamentales. Acceso a la carrera judicial, promoción de los jueces, inspección de tribunales y responsabilidad de los jueces. En las demás materias no crea tantas quejas, pero en promoción las quejas son extraordinarias. Para hablar de todos estos temas, nos acompañan por el orden que van a intervenir María Eugenia Legret, que ha sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante siete años. Ahora es majestad a sala civil y penal del Tribunal Superior. Ella tiene una gran experiencia de gobierno, ser presidente de un Tribunal Superior de Justicia como el de Cataluña. También significa ser presidente de su sala de gobierno, de la que yo tuve el honor de formar parte. Y la sala de gobierno es la que se ocupa del gobierno diario de la justicia en Cataluña. Víctor Ferreres, que no necesita mucha presentación, catedrático de Derecho Constitucional de esta universidad y que nos va a hablar de la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. A ver si nos hace alguna propuesta que podamos defender. Y, por último, Miguel Revenga, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jerez y que nos hablará de otro tema también muy importante, que es el de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La ley dice que cuatro meses antes de que expire el nombramiento de los vocales, el presidente del Consejo se dirá a las Cortes Generales para que inicie el proceso de elección. Eso sucederá, creo yo, en julio de este año. Y en julio de este año se abrirá otra vez un proceso que yo diría que es el tercer sistema que hemos probado para ver cómo funciona la elección de vocales del Consejo. Pero la verdad es que no tenemos grandes novedades ahí en ese tema. Pues nada más, María Eugenia, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Agradecer a los organizadores del seminario que hayan contado conmigo para participar en lo mismo, dado la importancia y trascendencia que tienen todas estas cuestiones en lo que es el Poder Judicial. Como sabéis, es el Consejo, como ha dicho Luis, el que está encargado de la promoción profesional de los jueces. Para ello cuenta con reglas determinadas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y después también, como veremos, a través de un reglamento que el propio Consejo hizo para determinados cargos. En principio, los jueces promocionan a los cargos judiciales en el 98% de los casos por un sistema arreglado que consiste en un concurso de antigüedad prácticamente. Algunas veces exigen años en la misma jurisdicción, pero dentro de los que están en la misma jurisdicción, pues por antigüedad se resuelve. Esos no presentan ningún problema porque, diríamos, está el camino perfectamente determinado y despejado. Después hay una serie de cargos judiciales, que son los altos cargos judiciales, que ahora veremos cuáles son, que el procedimiento no es reglado, sino que es discrecional. Por tanto, es el Consejo, los locales del Consejo, en el Pleno, los que deciden qué persona al final va a ostentar este cargo. Para ello, hay un principio general que establece el artículo 326 de la Ley Orgánica, que dice que se atenderá al mérito, a la capacidad, a la idoneidad y a la especialización para promocionar a estos altos cargos judiciales. Y estos altos cargos judiciales de nombramiento discrecional son los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los presidentes de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, que de momento son la sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo social, no los magistrados que integran esta sala, sino solo sus presidentes. Y también los magistrados que designan, que nombra el Consejo, pero a propuesta de las asambleas legislativas, que es uno de cada tres que forman parte de las salas civiles y penales de los Tribunales Superiores de Justicia, que en ese caso son las asambleas legislativas de las comunidades los que hacen la propuesta, una terna y el consejo el que elige. Por tanto, ese cargo también es de nombramiento discrecional. También es de nombramiento discrecional la presidencia de la Audiencia Nacional y de sus salas. Y, asimismo, los presidentes de las audiencias provinciales, que existen en cada provincia. Y, finalmente, los presidentes de sala y todos los magistrados del Tribunal Supremo. En principio, como la mayor parte de estos cargos tienen componentes gubernativos, aunque también casi todos tienen también funciones judiciales. Pero diríamos que tienen un componente gubernativo importante, salvo los magistrados del Tribunal Supremo y los magistrados autonómicos o que provienen de las asambleas legislativas de las salas de lo civil y penal. En principio, se exige, diríamos, no voy a detallar cada uno lo que se pide en concreto, pero, en general, es una serie de años de antigüedad. Por tanto, experiencia, que en los casos son diez años de magistrado, con quince años en la carrera judicial, en otros casos es menos. En algunos casos se pide, además, haber estado en la jurisdicción, por ejemplo, presidentes de sala de la sala contenciosa o de la sala de lo social, haber estado en la jurisdicción durante ocho años antes. En algunos casos, la propia ley, estoy hablando siempre de requisitos que establece la ley orgánica, que son requisitos de carácter objetivo. O sea, el número de años, haber estado en la jurisdicción, que no plantean demasiados problemas. Como mérito, para el caso de los presidentes de tribunales superiores y para el caso de los presidentes de las audiencias provinciales y los magistrados de designación parlamentaria, se considera como mérito, por la propia ley orgánica, el conocimiento de la lengua propia de la comunidad y el derecho civil propio, en el caso de que se tratara una comunidad que contara con lengua o con derecho civil propio. Para los magistrados del Tribunal Supremo, el sistema es el siguiente. O sea, no está formado todo por magistrados, sino que hay, de cada cinco plazas, una es para un jurista de reconocido prestigio, que lleve 15 años de ejercicio profesional. De las cuatro que quedan, de cada cinco, dos son, esas sí que ya son las cuatro para miembros de la carrera judicial, en unos casos simplemente que tengan la antigüedad que exige la ley, que son diez años, quince años en total y diez años en la categoría de magistrado. Y en el caso de los, de esos cuatro, dos de ellos tienen un turno especial que son para aquellos magistrados que hubiesen sido promovidos a la categoría de magistrado a través de unas pruebas selectivas de civil y penal que organizaba el Consejo. Y los otros dos para los que simplemente cumplen los requisitos que dice la ley. ¿Qué está pasando en la actualidad? Pues que el Consejo hace muchos años que hizo esas pruebas selectivas para ascender a magistrado, que era cuando tú ingresas a la carrera judicial, ingresas por la categoría de juez, y en el caso de que podías hacer una oposición que te permitía ascender antes que los demás que ascendían por el tiempo, por el curso del tiempo. Entonces, como te permitía ascender antes, diríamos el premio era que en su momento tenías un turno reservado de dos de cada cuatro plazas judiciales para acceder al Tribunal Supremo. Como digo, eso se hizo durante un tiempo, creo que se hicieron dos o tres, hasta el 95 se hicieron esas pruebas. Pero desde el 95 hasta ahora no se han hecho. ¿Qué está pasando en la actualidad? Pues que estas dos plazas que tienen un turno especial para estas personas que en su día promocionaron a la categoría de magistrado haciendo unas pruebas objetivas en las salas de lo civil y penal, no las salas de lo contencioso administrativo y de lo social, que esas sí que se han ido haciendo periódicamente y, por tanto, es un turno de especialistas largo. En ese caso ya se han acabado aquellas personas que accedieron de esta manera. Con lo cual, ahora resulta que ya no hay personas que puedan acceder por este turno específico de cada cuatro plazas, dos que están reservadas para ellos. Y esto lo explico por lo que después veremos de cómo se pretende resolver este problema, que es un importante problema. En principio, la ley, como digo, solo es parte de la antigüedad. En algunos casos, como digo, exige haber estado en la jurisdicción, en algún caso exige la especialidad o esas pruebas selectivas. Y, en el caso de que el cargo tenga un componente gubernativo, tiene un límite el mandato de cinco años, que luego se puede ir renovando indefinidamente, porque no hay un límite de tiempo. En el caso de que sea jurisdiccional, es inamovible el juez. Es decir, una vez te nombra magistrado del Tribunal Supremo, hasta que te jubilas estás allí. Pero si eres presidente de sala, de la sala que corresponde al Tribunal Supremo, sí que tienes un mandato de cinco años. Si eres presidente del Tribunal Superior, también es un mandato de cinco años. Audiencia provincial, mandato de cinco años. Presidencias de sala de tribunales superiores, también son mandatos de cinco años. El magistrado que ingresa en la sala civil y penal a propuesta de la Asamblea Legislativa es un cargo puramente jurisdiccional y, por tanto, también es para siempre. En la ley, lo único que exige, y además ahora desde hace poco diríamos, en la ley orgánica, es que el acuerdo del Pleno sea motivado y que, por tanto, pues exprese las circunstancias de mérito y capacidad que justifica la elección de uno de los aspirantes frente a todos los demás. ¿Qué pasó? Que como esta era la regulación muy parca de la ley orgánica, de pronto diríamos, pues, que la gente, cuando hay un nombramiento que parece que ha sido un poco, en fin, que no se ha ajustado mucho, que la gente considera que no se ha nombrado a la persona con más mérito y más capacidad para un alto cargo judicial, empezaron a impugnarlo ante el Tribunal Supremo. Entonces, como sabéis, en los cargos excrecionales, en principio, la discrecionalidad es lo que prima, pero el Tribunal Supremo fue creando toda una doctrina que decía, bueno, podemos revisar jurisdiccionalmente, por tanto, judicialmente, esas medidas en algunos aspectos, en el aspecto de los requisitos, es decir, si ha tenido la categoría magistrada durante X años o ha estado en esa jurisdicción, los requisitos objetivos que establece la ley como tales, después la observancia del procedimiento y comprobar si se han respetado valores constitucionales como la desviación de poder, que no exista una desviación, que no exista, que el nombramiento no sea arbitrario y, sobre todo, la motivación. La motivación tiene que incidir en realmente el mérito y capacidad y idoneidad de esa persona concreta nombrada para el cargo judicial para el que lo ha sido. A partir de ahí, el Consejo dijo, bueno, si el Tribunal Supremo me está poniendo una serie de requisitos, pues quizá que yo me autorregule y diga qué voy a considerar para esos cargos discrecionales. Y hace un reglamento, que es el reglamento de 25 de febrero, el 1 o el 2 del año 2010, en el que dice que para garantizar la transparencia, evitar la arbitrariedad, etcétera, pues va a establecer para esos cargos en concreto aquellos méritos que va a considerar más relevantes. Entonces, para los cargos puramente jurisdiccionales, distingue entre cargos gubernativos, cargos jurisdiccionales y cargos gubernativos y jurisdiccionales. Como jurisdiccionales puros, solo hay magistrados del Tribunal Supremo y el magistrado autonómico, diríamos, de las salas civiles y penales de los tribunales superiores. Como cargo estrictamente gubernativo, la presidencia de la Audiencia Nacional, porque no tiene funciones judiciales. Y como cargos mixtos, los demás, presidentes de tribunales superiores, que son presidentes a su vez de la sala civil y penal, presidentes de Audiencia Provincial, que también tienen actividades jurisdiccionales, y los presidentes de sala, que también las tienen. Entonces, para el cargo puramente jurisdiccional, lo que dice es que va para los miembros de la carrera judicial, luego veremos para los juristas, que os he dicho que los juristas son o bien los magistrados que eligen la Asamblea o que propone la Asamblea Legislativa y el quinto turno, o sea, una plaza de cada cinco del Tribunal Supremo, que también se abre a personas ajenas a la carrera judicial, y eso también les establece una serie de condiciones o de méritos que va a tener en cuenta. Para los que son dentro de la carrera judicial y puramente jurisdiccionales, lo principal y con carácter preferente es el estricto, según el reglamento, el estricto ejercicio de la función jurisdiccional. Y a partir de ahí valora el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, que eso ya se valora incluso para poder acceder a la plaza. El ejercicio en el destino correspondiente al orden jurisdiccional de que se trate. Si estás en la sala civil, pues que hayas estado ejerciendo, para la sala civil del Tribunal Supremo, pues está ejerciendo fundamentalmente en el orden civil. El tiempo de servicio en órganos judiciales colegiados, un poco para evitar que una persona que ha estado en un juzgado, pues de pronto pueda acceder al Tribunal Supremo. Y luego, sobre todo, las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y significado calidad técnica dictadas en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y como méritos complementarios, porque esos sean los preferentes, pues el ejercicio de otras actividades o profesiones de análoga relevancia. Cuando son juristas para los que se aspiran a las plazas destinadas a juristas, el ejercicio efectivo de profesiones jurídicas, la docencia universitaria, el doctorado en derecho y otros méritos especialmente relevantes. Entonces, para plazas gubernativas ya no tiene tanto en cuenta el estricto ejercicio de la función jurisdiccional, sino más bien lo que corresponde a una plaza gubernativa, que es la experiencia y la actitud, la dirección de equipos humanos, coordinación y gestión de medios materiales, etcétera, vinculadas a esa plaza. Entonces, tiene en cuenta la participación en órganos de gobierno del Poder Judicial y un programa que es el que defiende el candidato que va a hacer con esa plaza en el aspecto gubernativo. Entonces, después, para cada una de las plazas en concreto de carácter gubernativo establece una serie de méritos específicos, como pueden ser, pues en el caso de los presidentes de tribunales superiores, el conocimiento de los órganos jurisdiccionales que va a gobernar, entre comillas. Ya sabéis que el Gobierno nunca es para la función judicial, sino para todos los aspectos, diríamos, administrativos de la función, de la organización de tribunal. Entonces, pues conocimiento, si es para el presidente de la Audiencia Nacional, pues además se valora, aparte del conocimiento de los órganos y haber estado en órganos colegiados, que es fundamentalmente lo que se tiene en cuenta en todos esos méritos específicos para plazas gubernativas, pues la experiencia en la coordinación, en la cooperación jurídica internacional, porque la Audiencia Nacional, pues tiene…, está encargada de las extradiciones, etcétera, y por tanto, ese es un componente importante. En el caso, como os he dicho, de los presidentes de tribunales y de salas civiles y penales y de presidentes de audiencias provinciales, también se tiene como mérito que eso lo dice la ley orgánica, el conocimiento de la lengua y el derecho civil propio. El procedimiento se inicia, pues con la convocatoria pública, lógicamente, en el que se establecen las bases que se piden a los candidatos, los requisitos, etcétera. Entonces, cada uno de los aspirantes tiene que presentar la documentación que procede. En el caso de cargos gubernativos tiene que presentar su programa de actuación. En el caso de los cargos estrictamente jurisdiccionales, pues una memoria explicativa de las resoluciones judiciales de especial trascendencia y de significación jurídica, que se acompañan y se proponen para su consideración por parte del Consejo. En la actualidad, es la comisión permanente la que lleva el expediente. Pide, a su vez, una serie de informes, o puede pedir, porque es podrán, es facultativo, informes que son a los órganos técnicos del Consejo, pues yo también en el caso de jurisdiccionales, de denombramiento jurisdiccional, puede pedir informe a la sala que conoce de los recursos contra las resoluciones del juez que aspira a una plaza. Por ejemplo, pues la sala civil del Tribunal Supremo, si hay una, la vacante es de magistrado del Tribunal Supremo y de los, para que haga una valoración en ese sentido de los aspirantes. Y en el caso de que se trate de cargos gubernativos, además, se hace una comparecencia, una comparecencia que es pública, se hace entre los vocales del Consejo que quieran y en la que se expone fundamentalmente el programa. También se les pide la comparecencia a los magistrados, a los aspirantes, a juristas, es decir, a la quinta plaza del Tribunal Supremo o a los de los tribunales, a los tribunales superiores en los que se les puede citar para que contrasten, pues los méritos que tienen, etcétera. A los magistrados del Tribunal Supremo que solo van a hacer funciones jurisdiccionales no se les llama, diríamos, a ningún tipo de comparecencia. Una vez se ha hecho esta comparecencia, que, como digo, tiene exclusivo fin o la presentación del programa o la valoración de su currículum, la Comisión Permanente hace su propuesta al Pleno, que es el que tiene que decidir. Entonces, esta propuesta tiene que coger como mínimo a tres personas y motivar por qué las demás han sido excluidas. Tiene que describir los méritos de estas personas, describir los materiales que ha utilizado para valorar esos méritos, el resumen de los trámites que se han cumplido y la justificación de la propuesta. A su vez, los vocales pueden también introducir candidatos diferentes de los que ha propuesto la Comisión Permanente, para eso tienen un plazo, y entre las personas que han pedido pueden decir, pues yo conozco los currículums de todos los aspirantes y, por tanto, aunque la Comisión Permanente no los haya propuesto, yo quiero que se debata en el Pleno el currículum o la candidatura de esa persona. El Pleno elige por mayoría simple, es decir, basta más votos, o sea, los que tienen más votos, diríamos, frente a los que no han sido votados, es el que al final tiene el nombramiento. El Tribunal Supremo ha ido perfilando a lo largo del tiempo, antes del propio reglamento y también después, diríamos, la valoración de esos criterios, que son criterios que no están baremados, es decir, cuando dice para los cargos jurisdiccionales la estricta aplicación, la estricta que se valorará, el estricto ejercicio de la función jurisdiccional y, además, se tendrá en cuenta, pues, bueno, se tendrá en cuenta la calidad, pero quién dice que tiene calidad frente a otro que no tiene calidad, etcétera. O sea, hay un componente ahí, pues, que realmente no está baremado y tampoco está baremado, si tengo en cuenta, que ha estado en órgano colegiado o el tiempo efectivo, o sea, a partir de 30 años le dé más valor a que se ha tenido 18. Bueno, baremo no hay, por tanto, es una ponderación de los méritos que antes he explicado que hace libremente el Consejo. Entonces, como ya digo, han habido bastantes impugnaciones, ha ido señalando algunos principios, por ejemplo, cargos con componente gubernativo, aunque sean también o lleven aparejado el ejercicio jurisdiccional, dice que aquí el ejercicio, la excelencia en el ejercicio de la jurisdicción no es lo más importante. Lo más importante, si lleva el cargo aparejado a la función gubernativa con presidentes de tribunales superiores o presidentes de la provincia provincial, lo importante es o lo más importante es que realmente sea una persona que, pues, haya demostrado su valor en actividades organizativas, de coordinación, etcétera, participación en órganos de gobierno y ahí el Consejo, además, tiene el máximo nivel de discrecionalidad para nombrar a las personas que considera oportunas en función de la política judicial que quiera hacer en cada caso. En el caso de los órganos jurisdiccionales, lo que interesa es, valorando o ponderando la excelencia de los candidatos, a partir de aquí empieza la discrecionalidad. Lo que no puede ser es que, diríamos, pues no se pondere, o sea, elija a alguien que no tenga, de manera ostensible, diríamos, el mérito y la capacidad suficiente, pero a partir de una cierta condiciones de parangonables entre ellos, ahí también entra la discrecionalidad del Consejo de poder escoger a unos y otros y ahí añade una serie de factores, como puede ser, pues, la presencia equilibrada de mujeres y de hombres, si el órgano al que se, de destino, pues, no tiene mujeres, pues, se puede ponderar como un valor a considerar, pues, que entre una mujer en lugar de un hombre porque está infrarrepresentada en ese órgano. La propia sensibilidad jurídica, que a mi juicio, diríamos, esconde un poco la diversidad ideológica, también ha considerado el Tribunal Supremo en alguna sentencia que se puede tener en consideración para que el órgano esté equilibrado a nivel de sensibilidades jurídicas de sus miembros, incluso en cargos jurisdiccionales. Lo importante, lo que siempre incide es en la motivación, tiene que quedar claro qué valores se han considerado, etcétera, y en relación también con los demás candidatos que han sido desechados. Hay sentencias muy interesantes en las que se hacen algunas consideraciones, por ejemplo, en relación a un nombramiento de carácter gubernativo, como era la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que aspiraba un hombre y una mujer, y la recurrente, digamos, se nombró al varón y la aspirante hizo, diríamos, valer la no presencia equilibrada dentro de los Tribunales Superiores de Justicia de Mujeres, como condición, diríamos, relevante para que se la tuviera ella en cuenta en lugar de al varón. Y ahí el Tribunal Supremo dijo, bueno, si es parangonable, diríamos, su programa de actuación uno y otro, sí que se puede tener en cuenta este criterio. Pero si se considera que no es parangonable, no se puede desplazar por el hecho de ser mujer, no es un principio absoluto que tenga que desplazar a un varón por el simple hecho de la condición. En otro caso, de un nombramiento discrecional de carácter gubernativo, como es la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, no digo ni un secreto, porque además, aparte de ser público, pues esto ha sido expuesto por los medios de comunicación en todas las ocasiones, se valoró la ideología del aspirante no nombrada, entendiendo, a pesar de que en la motivación que hizo el Consejo no salía explícitamente esta cuestión, y era el caso de una aspirante a la Audiencia Provincial de Barcelona, que había firmado a su vez el manifiesto de los 33 jueces en favor del derecho a decidir de Cataluña, etcétera, en fin, había expresado una cierta posición ideológica, el Tribunal Supremo dijo, bueno, es que eso se puede tener en cuenta y lo puede tener en cuenta el Consejo, en realidad, porque ella como juez y como persona puede tener la ideología que considere adecuada. Otra cosa es que el Consejo no pueda valorar si este posicionamiento público, como había sido el firmar el manifiesto, puede ser un desvalor hacia esa persona, teniendo en cuenta que tiene que representar, diríamos, pues dentro de la provincia representa al Poder Judicial y, por tanto, le puede ser exigible o el Consejo puede considerar exigible que esa persona se mantenga neutral y no manifieste sus posiciones ideológicas. Así las cosas, que es como está ahora regulado en este momento, bueno, el Grupo de Estados contra la Corrupción, en el año 2013, me parece, hizo una serie de recomendaciones a España para, pues, en fin, mejorar, diríamos, pues la percepción de corrupción, etcétera, a todos los niveles. Ya no hablamos de corrupción de cohecho y tal, porque eso la verdad es que dentro del Poder Judicial español es un tema que no es para nada, o sea, no hay corrupción instalada en el Poder Judicial español, o sea, para nada, sin perjuicio que pueda haber un caso aislado por descontado. Pero, desde luego, no es un problema, no es el problema del Poder Judicial en España. Entonces, sí que hicieron una serie de recomendaciones sobre nombramientos discrecionales en la medida que constataron que había una cierta preocupación dentro de los jueces con que para los nombramientos discrecionales no siempre se escogían a las personas de mayor capacidad y de mayor mérito, sino que estos nombramientos podían venir condicionados ideológicamente o por afinidades personales, etcétera. Entonces, en este informe se dijo que habría que establecer por ley los criterios objetivos de valoración de méritos para realizar estos nombramientos. Entonces, en este momento se está pensando en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por vía enmienda a la reforma, que la reforma creo que tenía por objeto regular las vacaciones o regular los permisos, o sea, nada que ver con ningún tema trascendente, diríamos, por vía enmienda se ha presentado una enmienda en la que para los cargos judiciales discrecionales, altos cargos, se dice que se basarán en una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases aprobará el Pleno y se establecerá de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto. La convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato. Luego dice que la comparecencia de los aspirantes para la explicación y defensa de su propuesta, se entiende o entiendo yo que deben ser para los gubernativos, porque los judiciales, en principio, no tienen que proponer nada. Bueno, se efectuarán términos que garantice la igualdad y tendrán lugar en la audiencia pública. Entonces, aquí ya diríamos que es verdad que en el informe greco se dijo que había que objetivar y eso es lo que intenta esta enmienda, que sea la propia ley, no el reglamento solo del Consejo, el que objective los méritos. Claro, cuando dice la convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato, aquí ya tengo la duda de si lo que pretende es una varemización de esos méritos, es decir, pues el haber estado en órganos colegiados valdrá el 20%. No sé si llega a esto, porque cuando se habla de ponderación, en principio ponderación es valorar, diríamos, o pesar en cada caso que puede tener más importancia. Si estamos hablando del presidente de la región de Murcia, y allí se está llevando a cabo la implantación de la oficina judicial, pues a lo mejor hay que valorar en ese caso cosas distintas que para la presidencia del Tribunal Superior de Cataluña, donde eso ya ha tenido lugar o no tiene lugar, etcétera. Por tanto, en principio sigue hablando de ponderación, aunque dice que señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global. No sé yo si se pretende llegar a la varemación, que yo creo que no sería tampoco oportuno, o simplemente trasladar, diríamos, los criterios objetivos que no sea por vía reglamentaria, aunque la vía reglamentaria tiene que ser complementaria porque no se dice qué criterios son los adecuados, no lo dice la ley, sino que lo remite al reglamento. Pero, bueno, lo que sí hace la ley es decir que tiene que ser objetivo, que se tienen que ponderar determinados méritos, etcétera, cosa que antes no decía. También se hacen una serie de enmiendas, se propone la supresión del magistrado autonómico propuesto por las asambleas legislativas, se propone cesar en el tercer mandato, o sea, que no puedan haber terceros mandatos, por tanto, limitar los mandatos gubernativos a dos exclusivamente, máximo de diez años. Y después se propone una enmienda en relación con lo que os decía de las plazas del Tribunal Supremo y de algún otro órgano, como es la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, donde se tenía en cuenta la especialización y a esas personas que habían accedido a magistrados a través de pruebas selectivas, a las que se equiparaba, por ejemplo, para la sala primera del Tribunal Supremo a los especialistas mercantiles. Bueno, esos son los que, diríamos, tenían la reserva en concreto de la sala primera. Esta reserva de dos magistrados para turno especial era, hoy por hoy, es para los de mercantil. Y para aquellos magistrados que promocionaron en su día a través de pruebas selectivas. Como esos ya no existen, en la sala primera resulta que ahora, en dos de cada cinco plazas, solo pueden aspirar los especialistas en mercantil. Y en la sala de lo penal, como se han acabado y no ha habido especialidad posteriormente, pues está el problema de que no hay personas, quedan cuatro o cinco de aquellos que promocionaron para asignarles plazas en el Tribunal Supremo por este turno. Entonces, ¿qué se le ha ocurrido al Partido Popular? Yo no sé si habiéndolo consensuado con otros partidos o no, esto lo ignoro completamente. La propuesta de enmienda ha sido del Partido Popular, que consiste en hacer especialistas a todos los que lleven quince años en la categoría de magistrado y sirviendo en órganos jurisdiccionales propios de lo civil y penal. Como os he dicho, han habido posiciones de especialización para lo contencioso administrativo y lo social y no se presenta este problema en estas salas, pero sí en la sala civil y en la sala penal. Entonces, por la vía de cargarse, diríamos, el principio de idoneidad, mérito y capacidad y especialización, que es los grandes, diríamos, los grandes premisas para los hombramientos discrecionales, se propone que la mitad de la carrera judicial, porque la mitad de la carrera judicial lleva quince años ya de servicios en la categoría, se hagan especialistas y puedan aspirar a estas plazas. Entonces, en fin, a mí me parece que esta es una solución la peor de todas las que se podían hacer, porque lo que hay que hacer es regular la especialización y volver a convocar las pruebas y convocarlas para magistrados y establecer, además, diríamos, la objetivización de los méritos a través de otra forma. Aquí hay muchas propuestas que se pueden hacer, ¿no? Si tienen que intervenir terceras personas, si se pueden hacer las propuestas con currículums ciegos, toda una serie de propuestas, pero para mí, realmente, lo que conseguiría llegar a obtener las personas más adecuadas, sobre todo, es la evaluación continua de la actividad que ha llevado el juez y las pruebas de aptitud necesarias. Las pruebas de aptitud necesarias, como son, pues, oposiciones a lo mercantil o oposiciones a especialización, que no tienen que ser necesariamente memorísticas, porque es verdad que cuando tú le dices a una persona, o sea, para ir al Supremo necesitas quince años como mínimo, ¿no? Bueno, la gente joven puede, porque diríamos que para mí lo lógico es que la especialidad se fuera fomentando y no solo fuera para ir al Tribunal Supremo o a alguna sala, como las salas de lo penal de la Audiencia Nacional, o incluso también se valora la especialidad para las salas de apelación penal de los tribunales superiores, aparte de ser nombramientos reglados, ¿no? Sino que se tiene que ir dando carta de naturaleza a las especialidades y, por tanto, fomentando pruebas de aptitud en el que realmente la especialidad y la excelencia en el ejercicio de la función se puedan demostrar, no solo por el tiempo y no solo porque, ¡ay, sí, este sabemos que es bueno! No, no, si sabemos que es bueno, que demuestre que es bueno, pues, presentándose a pruebas objetivas. Entonces, esas pruebas se pueden hacer bien para la gente joven, que puedan ser oposiciones porque no tienen la experiencia suficiente. Puede ser más importante, pues, el conocimiento a través del estudio de materias más especializadas dentro de lo que es el penal y dentro de lo que es el civil. Y, por otro lado, para la gente que ya lleva tiempo, pues, pruebas que pueden ser de otro tipo, como dictámenes, sentencias, etcétera. De hecho, el Consejo hizo y reguló estas pruebas para magistrados hace tres años o cuatro años para que hubieran más opciones a ir a estas plazas, porque ya se estaban acabando, como digo, los que en su día promocionaron a través de pruebas selectivas. Y, bueno, hizo un reglamento con un tipo de oposición que, para mí, estaba muy bien pensada porque era un concurso de méritos, un concurso de méritos para magistrados que ya llevaban 18 años, o sea, para magistrados ya veteranos, que se evaluaba, evidentemente, su currículum para poder acceder a las pruebas objetivas. Primero la valoración del currículum y después las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas consistieron en hacer dos sentencias. Dos sentencias con todos los materiales que se quisieran. O sea, nada de tener que memorizar, nada. Ahora, primero, el examen era anónimo, porque aquí, en fin, aunque seamos 5.000, más o menos, nos llegamos a determinados niveles a conocer todos. Anónimo. No se sabía quién se presentaba en la prueba, pero no qué prueba correspondía a cada candidato. Tenías que aprobar las dos, diríamos, valorar las dos sentencias. No bastaba con una, ni se ponderaba que una sacara un 10 y la otra un 4, hacer la media. No. Cada una de las dos se tenía que hacer una sentencia de apelación y una sentencia de casación. Como digo, anónimas. ¿Y en qué consistía? Pues en tener que hacerlo en muy poco tiempo, con todos los materiales que uno quisiera, pero en tres horas. Bueno, pues sí nos arrearon una casación que tenía 10 motivos de recursos extraordinarios y 10, creo recordar, de casación. Era una locura. Y lo tenías que resolver en tres horas y media. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el magistrado A. Tiene que ser ágil. Tiene que saber buscar rápido. Tiene que tener un bagaje ya traído de casa, porque no vas a empezar a estudiar la figura jurídica allí. Ya te la tienes que saber. Bueno, eso hizo que realmente aprobaran muy poca gente, porque fue una prueba muy rigurosa y yo creo que muy bien pensada para elegir, precisamente, con criterios objetivos a las mejores personas. De allí, evidentemente, seguro que suspendió gente buena. Pero todos los que aprobaron, parece que estaba garantizado que eran buenos magistrados. Entonces, bueno, al final estas pruebas fueron impugnadas, porque alguien consideró que la ley orgánica no permitía la especialidad civil y penal, salvo para aquellos que en su día aprobaron esas pruebas para pasar de juez a magistrado, como digo, quedan tres o cuatro personas, y anularon los resultados de esas pruebas. Entonces, bueno, yo ahora lo digo porque incidir, diríamos, en vez de profundizar en las especialidades, en las pruebas de actitud objetivas, que tienen otra ventaja, que es que las pruebas de actitud objetivas, así como es el consejo en los vocales los que hacen el nombramiento, las pruebas objetivas, se convoca a un tribunal que no solo es de jueces, o sea que no solo es anónimo y, por tanto, no se sabe qué personas son, sino que, además, esas son las que se hicieron, que fueran las primeras que se hicieron así, las primeras y las últimas, por lo que se ve. Bueno, también participaban, pues, abogados, etcétera. Era un tribunal que era no solo de miembros de la carrera judicial, con lo cual ahí ya tenías también una serie de datos que objetivaban al máximo la calidad de la gente que se presentó en esas pruebas. Pues, como digo, ahora el criterio va a ser el contrario y va a ser el que hacer especialistas por simple antigüedad a la mitad de la carrera judicial. ¿Y eso qué puede provocar, a mi juicio? Pues que los aspirantes, en vez de pensar que con sus propios méritos y haciendo una buena carrera profesional, van a llegar a determinadas plazas, legítimamente ambición en esas plazas, pues, dentro de 2.500, como vamos a estar todos iguales, pues, ¿a qué me tengo que arrimar yo para ser yo el elegido? Pues, bueno, cada uno puede pensar qué padrinos tendrá que buscar, etcétera, para que su nombramiento se haga efectivo. Por tanto, yo creo que va en una dirección absolutamente incorrecta la reforma que se pretende llevar a cabo de la ley orgánica del Poder Judicial. Y luego ya, por último, que seguramente me ha pasado el tiempo, cantidad, ¿no? Bueno, pues, entonces, ya está. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Luis, por organizar este acto. Para mí es un placer estar aquí compartiendo mesa con Eugenia Alegret y con Miguel Revenga. Y yo voy a hablar sobre el Tribunal Constitucional, voy a hacer algunas reflexiones sobre el modo de nombramiento de sus miembros. Bueno, en principio, el sistema que tenemos en España es bastante homologable, bastante aceptable, no es nada raro, ¿no? Pues, magistrados del Tribunal Constitucional que ejercen el cargo durante nueve años, bueno, relativamente típico, aunque no universal en Europa, y cuyos miembros son elegidos, pues, básicamente por el Parlamento. Es verdad que dos de los magistrados los nombra el Gobierno, dos los nombra el Consejo General del Poder Judicial, pero ocho, la mayoría, provienen de las Cortes Generales, ¿verdad? Cuatro son designados por el Congreso, por mayoría de tres quintos, y otros cuatro por el Senado, por idéntica mayoría. Algo, digamos, también relativamente, bien, aceptable, ¿no? En cuanto a la composición efectiva en estos momentos, bueno, pues, de los doce magistrados, seis son catedráticos de universidad, cinco provienen del Tribunal Supremo, son magistrados del Tribunal Supremo, antes de ser nombrados miembros del Tribunal Constitucional, y uno fue fiscal ante el Tribunal Supremo. Por tanto, una composición, si se quiere, muy equilibrada, ¿no? Pues, la mitad profesores, la mitad altos jueces fiscales. Es verdad que, al principio, en la etapa fundacional del Tribunal Constitucional, pues, casi todos los miembros del Tribunal Constitucional eran catedráticos. Seguramente, para esa época, eso fue bueno, porque había que construirlo todo, y, digamos, que los profesores tienen ciertas obsesiones en la vida que hacen que sean más imaginativos a la hora de construir cosas, pero en un momento de maduración es muy arriesgado tener solo a catedráticos de Derecho Constitucional o de otras materias en el Tribunal Constitucional. Conviene que haya una compensación con personas que provienen del día a día de la vida del derecho y, sobre todo, si vienen de altos tribunales, ¿no? Entonces, digamos que, en principio, pues, parece muy razonable esa composición, digamos, paritaria de académicos, si se quiere, y de jueces. En cuanto al número de mujeres, ahí hay un problema, ciertamente, ¿no? De los 63 magistrados que hasta ahora ha habido en España, solo seis han sido mujeres del Tribunal Constitucional, y en estos momentos, de los 12 miembros, solo hay dos mujeres, ¿no? Curiosamente, en la historia del Tribunal Constitucional, todas las mujeres provienen del mundo académico, es decir, todas han sido catedráticas de universidad. Es decir, el Consejo General de Poder Judicial nunca ha nombrado a una mujer. No hay ninguna mujer que esté en el Tribunal cuyo origen sea judicial, todas son de origen académico. Claro, dos de 12 es una, digamos, un porcentaje muy bajo. Tampoco es que la paridad sea necesariamente el estándar. Si nos fijamos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por ejemplo, pues en estos momentos hay tres mujeres de un total de nueve jueces del Tribunal Supremo. Hay quizá una percepción equivocada por parte del Consejo General de Poder Judicial de que hay que nombrar a personas que sean magistrados del Tribunal Supremo, quizá por una concepción errónea de que solo magistrados del Tribunal Supremo pueden integrar un Tribunal Constitucional capaz de anular las sentencias del Tribunal Supremo. Eso, digamos, sería, me parece, una percepción equivocada. Si ampliamos la base de potenciales candidatos a ser miembros del Tribunal Constitucional de origen judicial, pues en lugar de solo fijarse en qué miembros del Tribunal Supremo tenemos hoy día, podemos ampliar el foco y hablar, por ejemplo, de tribunales superiores de justicia, incluso audiencias provinciales, y ahí podemos encontrar, digamos, un conjunto de candidatos posibles, que son mujeres, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una posible candidata para ser magistrada del Tribunal Constitucional. Hace falta ser magistrado del Supremo para, digamos, incorporarse al Tribunal Constitucional. Pero, digamos, que el modo de elección de los miembros, la composición actual, salvo por el tema del porcentaje de mujeres, digamos, es bastante razonable. Bueno, en cuanto al producto, bueno, pues, es un Tribunal Constitucional, sé que nos están grabando, pero hay una palabra técnica que se va a utilizar, que es mediocre, y mediocre quiere decir que no es ni bueno ni malo, o sea, ni es brillante, ni está en una situación lamentable que, de pie, para que nos preocupemos. A mí no me preocupa especialmente cómo está el Tribunal Constitucional, es decir, si hacemos una vista general del país, no me parece que en estos momentos el Tribunal Constitucional esté en una posición, en una situación muy preocupante que dé lugar, digamos, a motivos de, para pensar en reformas muy urgentes, ¿no? El Tribunal Constitucional, que está bastante al día, digamos, ya con la reforma del 2007, le desatascó, y hoy día, pues, bueno, no tenemos esa situación tan extraña en que el Tribunal invalida leyes que se promulgaron hace décadas, sino que está relativamente al día, con una jurisprudencia continuista, digamos, bastante centrada, luego habrá discrepancias en casos concretos, pero, digamos, no es una jurisprudencia que llame la atención por ser extrema en una dirección u otra, bastante previsible, pero, claro, no es brillante, y no hay un gran cuidado en la redacción de las sentencias, sentencias muy largas, donde uno a veces no entiende muy bien por qué todos esos párrafos, claro, la informática nos está causando estragos en todo el mundo, pero eso se nota especialmente en el Tribunal Constitucional, sentencias donde es difícil seguir el hilo, finalmente, ah, bueno, esta es la razón, esta es la errata y decidendi, pero antes hay todo un conjunto de párrafos que realmente sobran, luego siempre hay la errata esa que molesta y que afea una sentencia, justamente ayer estaba leyendo una sentencia que me interesaba y el Tribunal dice, bueno, esto ya lo dijimos en la sentencia tal, fundamento tal, y en la otra sentencia tal, fundamento tal, y uno se va a esas sentencias y eso es una errata, no pueden ser esas dos, porque esas no tienen nada que ver, entonces uno se, entonces, que otra vez imagina, quizá, en lugar de 1990, fue 1999, o sea, intenta imaginar cuál podría ser el número de sentencia que por error el Tribunal cita, o, por ejemplo, en esa misma sentencia que justo ayer leía, el Tribunal Constitucional nos dice que el control previo de tratados internacionales no está en la Constitución, está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero la Constitución no prevé un control previo de tratados, claro, debe ser que se ha leído solo el título noveno, y ha pensado que sobre el Tribunal Constitucional solo habla el título noveno, pero claro, si usted se lee el resto de la Constitución, verá que hay un artículo 95 donde se habla del control previo de tratados, entonces, claro, que el Tribunal Constitucional en una sentencia de pleno diga que en España en la Constitución no prevé el control previo de tratados, claro, esas cosas, como cuando uno lee una novela y entonces empieza a ver faltas de ortografía, entonces empieza a ponerse nervios, eso es lo mismo, uno va leyendo tranquilamente la sentencia y de golpe le dicen que en España el control previo de tratados no está en la Constitución, bueno, en fin. o sea, que ni brillante ni tampoco, me parece a mí, digamos, una jurisprudencia, digamos, especialmente preocupante. La estrategia que ha seguido, por cierto, todo el tema del desafío, digamos, soberanista catalano es inteligente, ¿no? Sacar sentencias por unanimidad, hacer un esfuerzo de unidad interna, que ha sido muy inteligente, me parece a mí, ha sido, digamos, ciertamente necesario y digno de aplausos. Entonces, bueno, esta es un poco la situación, un sistema el que tenemos bastante aceptable, composición del tribunal bastante equilibrada y el producto, bueno, pues eso, ni muy bueno ni muy malo, mediocre. ¿Qué se podría hacer para mejorar el sistema? Bueno, claro, no es, no, o sea, muy fácil criticar y muy difícil proponer. Yo, en su momento, se me ocurrió, digamos, defender la posibilidad en el horizonte de una reforma constitucional, claro, ahora lo que voy a proponer es, suponiendo que se reforma la Constitución española, tema que se ha puesto de moda, pues bueno, pues si empezamos a hablar del Tribunal Constitucional, pues qué cambios se podrían introducir. Bueno, pues en el horizonte de una reforma habría que reflexionar seriamente, ¿no? Yo no estoy seguro de mi propuesta, pero creo que habría que, digamos, que sopesarla, considerar la posibilidad de ir a un sistema no de mandato de nueve años, sino de mandato hasta la jubilación, es decir, no cargo vitalicio como en Estados Unidos, que es hasta la muerte, sino hasta la jubilación prefijada por ley, digamos, setenta años, ¿no? ¿Podríamos mantener el sistema en cuanto a quién los designa esos magistrados? Podría, aunque yo no acabo de ver por qué el gobierno tiene que nombrar a dos, yo creo que eso se podría suprimir, que dos de los magistrados sean designados por el gobierno, eso seguramente sobra. Los dos del Consejo General del Poder Judicial tiene sentido que esté ahí para garantizar que como mínimo habrá personas de origen judicial representados en el Tribunal Constitucional, es decir, hay un cierto riesgo de que si solo el Parlamento designa a los jueces del Constitucional, quizás se olvide de los magistrados del Supremo o de los TSJ, o de donde sea, puede ser, puede ser garantía de que como mínimo habrá una representación aceptable de personas de origen judicial en el Tribunal Constitucional y sobre todo el hecho de que el Consejo tenga que designar a esos dos por supermayoría es algo que es interesante, pero digamos, el centro de gravedad tiene que seguir siendo o se puede ampliar, tiene que ser las Cortes Generales. Entonces, ¿qué posibles ventajas tendríamos si el mandato fuera no de nueve años sino hasta la jubilación? Bueno, ahora primero voy a relatar las ventajas y luego voy a decir cuáles son los posibles inconvenientes. Bueno, primera ventaja, claro, pues que un día un magistrado cumpliría la edad de jubilación. ¡Pum! Pongamos 70 años. O en el día de hoy este magistrado ha cumplido 70 años. Muy bien, por lo tanto, hay una vacante. Una. Con lo cual, no había un paquete de cuatro como ahora del Congreso o un paquete de cuatro para el Senado sino habría una vacante que hay que cubrir. Entonces, ahí la exigencia de que el Congreso, si le toca al Congreso o el Senado, si le toca al Senado, tenga que lograr una supermayoría de tres quintos para designar a esa persona que va a ocupar esa única vacante significa un consenso real. Es decir, esa persona realmente ha sido consensuada por, hasta ahora decíamos los dos grandes partidos, ahora tendremos que decir más partidos, lo cual mejor todavía. O sea, un consenso realmente amplio, parlamentario, en torno a esa persona. Eso quiere decir que el candidato propuesto por las distintas fuerzas políticas que sumadas lleguen a esos tres quintos va a ser una persona, solo una, y por tanto el foco de atención se centra en esa persona. Por tanto, la posibilidad de controlar quién es este candidato, qué ha hecho en el pasado, cuáles son sus opiniones, qué calidades tiene, eso es más fácil hacerlo cuando es uno solo el que va a ocupar el cargo, que no cuando uno está en un paquete de cuatro. Digamos que cuantas más personas estén en el paquete más se diluye la capacidad de comprobar quién es ese o esas personas a quienes nombran los magistrados. Segunda ventaja, bueno, el hecho de que sea un, digamos, un candidato de consenso hace, desde luego, que se eviten los riesgos de extremismo, ¿no? Es decir, el problema del paquete y eso ha ocurrido alguna vez es que si se entiende por parte de los partidos que hay una especie de lotización y tú nombras a dos y yo nombro a dos y tú no te metes en los dos que yo voy a poner a cambio de lo cual yo no me voy a meter en los dos que tú pones, digamos, se anima cada uno a poner personas quizá excesivamente extremas. Hay que decir que no me parece a mí en general que tengamos un problema de extremismo en los miembros del Tribunal Constitucional, pero digamos, ese sistema que estoy aquí apuntando reduciría el riesgo de extremismo. Pero sobre todo, lo que sería importante me parece es que ninguno de los magistrados del Tribunal Constitucional sabría que debe el cargo a un concreto partido político y la opinión pública no podría poner en el periódico de esos magistrados tantos son del PP y tantos del PSOE, no digan, es que aquí nadie es de ningún partido porque hubo que obtener una supermayoría de tres quintos en torno a ese único candidato para que el candidato fuera nombrado, con lo cual el candidato no debe el cargo a ningún partido en concreto. Y eso seguramente reduciría la imagen de politización que a veces se tiene del Tribunal Constitucional. Pero también podría decir, bueno, un momento, porque esto de que sea un candidato de consenso, entonces, ¿qué tipo de persona va a ser la que va a lograr ese consenso? O sea, ¿qué tipo de jurista va a ser aquel que le gusta tanto al PP como al PSOE como a Ciudadanos? Bueno, es posible que alguien diga, bueno, entonces era un tipo de persona cuya vida ha sido muy gris, digamos, que nunca ha opinado sobre nada, que nunca, digamos, y claro, seguramente no es el tipo de jurista que queremos, porque es un jurista que en su vida opinaba sobre nada y por eso los distintos partidos se pueden poner de acuerdo. Bueno, eso no es el candidato ideal. Pero yo creo que no es irrazonable pensar que hay un tipo de jurista, que es un jurista que se ha pronunciado a lo largo de su vida sobre distintos problemas jurídicos, pero lo ha hecho de una manera, con un tono, con una objetividad, con una... que hace que, bueno, pues distintos partidos políticos le puedan reconocer como un experto, como una persona con que tiene cierta sabiduría jurídica, es decir, que no es un intelectual orgánico de un partido o de otro, sino que a lo largo de la vida, bueno, pues ha tenido opiniones, ha opinado, se ha mojado, incluso se ha mojado a veces con opiniones que no son del centro, o sea, no se trata de buscar a la persona que siempre está en el centro de todas las discusiones, pues una persona que en algunas opiniones más bien vaya en una dirección y en otras vaya en otra, pero digamos, no se le ve una correlación muy automática entre esa persona y lo que suele opinar el Partido Socialista o lo que suele opinar el Partido Popular, etcétera. Y eso creo, no es... ese tipo de persona existe, digamos, creo, al menos es el tipo de persona idealmente designable, digamos, para el que una Constitución. Bueno, la tercera ventaja es que, claro, hay que un poco equilibrar oferta y demanda, porque aquí queremos juristas de alto prestigio, pero queremos que cada tres años haya cuatro, claro, eso es un poco difícil. O sea, el país no fabrica tanto jurista de reconocido prestigio para ir ocupando tantas instituciones que exigen un jurista de reconocido prestigio para integrar y especialmente el Tribunal Constitucional que tiene una función central en nuestro sistema, pues idealmente quisiéramos que gente realmente buena, realmente excelente, pues sea nombrada y eso es más difícil si cada tres años tenemos que ir, digamos, buscando a cuatro, ¿no? En cambio, si de vez en cuando puntualmente se producen vacantes, digamos, que la demanda ha bajado y por lo tanto pues la oferta puede quedar, digamos, más adecuada a esa demanda. En esos momentos si pensamos, para España formar parte de la Unión Europea es absolutamente fundamental, el derecho de la Unión Europea es súper complicado, es de los derechos más complicados que se han inventado en la humanidad y estar, entenderlo, no ya estar al día, sino entender la lógica de ese sistema exige una maduración que no se puede improvisar, o sea, no puede un magistrado ahí, bueno, a ver, creo que este tribunal tiene que ver con el derecho de la Unión Europea, déjame estudiar un poco, no, 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 hay que meter ahí gente que tenga un bagaje de derecho de la Unión Europea muy fuerte y eso, bueno, tampoco hay tantos candidatos que reúnen a ese requisito, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, ya esto se está grabando, no me importa, en estos momentos no hay, creo, ningún magistrado del Tribunal Constitucional en estos momentos, lo hubo en el pasado, en el pasado, antes de ciertos, ciertas renovaciones que se han hecho, Esto empezaron en Pérez Trems, que es una persona que trabajó mucho el derecho de la Unión Europea académicamente y, por tanto, cuando fue magistrado del Tribunal Constitucional pudo aportar su conocimiento. Otros tuvieron que aprender el derecho de la Unión Europea mientras estaban ahí, ¿no? Pero en estos momentos no hay, creo yo, ninguno, yo estoy repasando la lista y viendo los currículums y sé un poco quién es cada cual, ¿no? Muchos de esos magistrados del Tribunal Constitucional son buenos, pero ninguno de ellos podemos decir aporta conocimiento del derecho de la Unión Europea porque no es verdad. Con lo cual, por cierto, en este tema y como en otros, se nota, creo, en las sentencias la fuerza y la presencia de los letrados. Hay muchas sentencias que una de las leyes dice evidentemente esto no lo ha redactado el ponente o la ponente porque de este tema no tiene ni idea. Evidentemente aquí han sido los letrados los que han redactado esto. Y no es bueno en un Tribunal Constitucional que el peso de los letrados sea tan grande. Yo creo que, claro, la redacción, el buscar la jurisprudencia, el buscar incluso derecho comparado es algo que está sobre las espaldas de los letrados, pero al final, al final, al final, tiene que haber un magistrado con una madurez y con una solidez y una seguridad suficiente como para asumir como propia aquella sentencia. No, no, no. Yo el derecho de la Unión Europea no lo veo así. Por mucho que el letrado diga, no, es que aquí, bueno, sí, pero yo lo veo de otra manera. Claro, pero claro, muchas veces el letrado dice, el derecho de la Unión Europea dice X y el magistrado dice Amén. Porque aquí no sé cómo puedo empezar a replicarte. Es raro, que no tengo suficiente bagaje en esta materia. Y eso, digamos, eso es importante. La cuarta ventaja sería la independencia. Uno sería nombrado magistrado del Tribunal Constitucional hasta la jubilación y, por lo tanto, el día que se jubila, se jubila. Se va a casa y, en principio, ya está. No habría el problema de, bueno, tengo el mandato limitado de nueve años, salgo del Tribunal Constitucional, tengo 55 años, vamos a poner, ¿no? y, ¿qué hago yo ahora? Bueno, pues puede ser que uno, digamos, aspire, digamos, a un cargo sucesivo y sabe perfectamente que para ese cargo sucesivo necesita el apoyo de algún partido político, del gobierno existente o de un partido que quizá va a ser gobierno, con lo cual, digamos, la tentación de ajustar un poco lo que uno dice en una sentencia o los votos que uno emite en una sentencia en función de la probabilidad de, digamos, asegurar un determinado destino posterior cuando uno deja el tribunal, ese riesgo no se puede decir que sea cero. En cambio, con un sistema de jubilación, de, digamos, mandato hasta la jubilación, bueno, como queda cerrada la posibilidad en principio de acudir a futuros cargos una vez uno está jubilado, digamos, la sensación de independencia seguramente sería mayor. Bueno, estas serían posibles ventajas de un sistema de mandato hasta la jubilación. Problemas. Hay uno que cuando en su momento yo sugerí esta idea pues alguien me dijo no, aquí esta propuesta tiene problemas y hay un problema que muchas personas consideran que existe. Yo veo otro que diré enseguida pero hay un primer problema que hay personas que identifican que es el problema de, bueno, al menos con el sistema que tenemos si hay un error y se mete en el tribunal a un tonto estará ahí durante nueve años solo pero si metemos a alguien equivocadamente estará hasta la jubilación con lo cual se magnifica las consecuencias de una decisión errónea. Bueno, pero claro, toda la idea mía es que el sistema que estoy proponiendo reduce la probabilidad de que haya nombramientos equivocados, digamos, o sea, se aumenta la probabilidad de que sea de calidad la persona designada para ocupar la vacante que se abre con lo cual es verdad que si hay un error ese error, digamos, produce consecuencias durante un tiempo mucho más largo hasta la jubilación en lugar de acotar el problema a los nueve años pero eso es, digamos, a cambio de que aumentamos la probabilidad de que las decisiones sean adecuadas, acertadas. Yo no veo ese problema, el problema que le veo es otro. El problema que le veo es que agravamos un problema que ya tenemos que es el problema de que quién va a desplazarse de la periferia española al centro de Madrid para estar ahí como miembro del Tribunal Constitucional. Claro, esto tiene un arreglo, pero si no cambiamos esta pieza del sistema tenemos un problema que se agravaría aún con lo que estoy proponiendo. Claro, porque el problema es dado el salario de un magistrado del Tribunal Constitucional y dada la ausencia de dietas para desplazarse a la capital y dada la ausencia de cualquier tipo de, digamos, suministro de apartamento y tal para que la persona viva en Madrid durante el tiempo en que ejerce como magistrado. La pregunta es quién está dispuesto a aceptar ser magistrado del Tribunal Constitucional. Si María Eugenia Legretz es propuesta magistrada del Tribunal Constitucional o Miguel Revenga es propuesta magistrada del Tribunal Constitucional, en estos momentos con el sistema que tenemos ahora de nueve años dirán bueno, pierdo dinero porque el salario es un poco mayor en el caso de María Eugenia bastante mayor en el caso de Miguel pero reduces el alquiler del apartamento reduces los gastos de transporte de ida y vida y de ida igual que tal perdéis dinero. Entonces uno dice bueno, perder dinero durante nueve años solo vale pero claro, perder dinero hasta el día que me jubilé eso ya debe ser. Hace unos días estuvo aquí Marta Cartavia magistrada vicepresidenta del Tribunal Constitucional italiano y nos contaba a pesar de que el sueldo es mucho mayor que el sueldo del Tribunal Constitucional español que bueno, que ella tiene en Roma un apartamento que le paga de Estado ella es de Milán pero ya claro se va a Roma y durante el tiempo que ejerce como magistrada del Constitucional evidentemente no tiene que pagarse su apartamento y eso es un problema no digamos ya con la situación política española que hay con el tema de Cataluña y otras cosas digamos que es especialmente importante tener un Tribunal Constitucional representativo pero claro hay que crear incentivos para que esto pueda ser así y realmente no es fácil no es fácil digamos animar a que haya personas que se vayan a Madrid a ser magistrados del Tribunal Constitucional con el sistema de incentivos tan desfavorable que tenemos comparado con los diputados y senadores por ejemplo curioso un diputado o senador si tiene unas dietas si tiene cubiertos de transporte porque la idea claro es que sería horroroso ¿verdad? que el Parlamento que nos representa a todos estuviera integrado solo por personas que viven en Madrid obviamente queremos la representación de toda la geografía española y por tanto hay un sistema de dietas para digamos equilibrar hacer iguales a todos los ciudadanos y sus representantes a la hora de acudir a la capital y representar a todos bueno algo parecido habría que pensar para el Tribunal Constitucional en la medida en que esto no se arregle mi propuesta todavía hace más difícil que las personas acepten un cargo en el Tribunal Constitucional con lo cual digamos hay una tensión ahí entre la voluntad de digamos seleccionar a los mejores para ir al Tribunal y las dificultades de que acepten personas que en estas condiciones seguramente pues no acepten claro si el Tribunal Constitucional se convierte en un Tribunal de altísimo prestigio evidentemente hay muchas personas dispuestas a sacrificarse económicamente para formar parte de esa institución faltaría más pero claro todo hay que montarlo ¿no? si el Tribunal no es de alto prestigio y los incentivos son los que son pues entonces esta propuesta todavía grava un problema que ya es un problema serio me contaba Alex en unas ciertas estadísticas de cuántas personas en la historia del Tribunal Constitucional han vivido en Madrid o los alrededores y claro la estadística es escalofriada 48 de 63 bueno pues con eso está dicho todo ¿vale? entonces bueno ese es un poco el problema que yo mismo le veo en todo caso no es raro en Europa tener un sistema como el que propongo en Austria es así en Austria los majestados del Tribunal Constitucional ocupan el cargo hasta la jubilación en Luxemburgo es también así en Bélgica es también así con lo cual no está dicho en ningún lado que si uno tiene un Tribunal Constitucional en Europa necesariamente el mandato de los majestados tenga que ser limitado a nueve años o doce sino que hay el modelo alternativo del mandato hasta la jubilación y creo que podría tener sus ventanas pero bueno lo dejo ahí como propuesta gracias muchas gracias Víctor Miguel bueno pues gracias buenos días un placer estar en esta mesa de composición mixta jurisdiccional y académica bisexual y también bueno minoría de género gracias gracias a Alex al Departamento Constitucional de la Pompeu que tiene a bien invitarme reiteradas veces y bueno a mí es un placer me toca hablar de pues posiblemente de la institución más desgraciada más desafortunada más criticada y a la que es más difícil evaluar positivamente después de cuarenta años de vida constitucional se utilizan siempre todo tipo de ironías pues lo mejor es suprimirla o palabras gruesas los especialistas pues nos hablan del fracaso del gobierno judicial cada uno que ponga el nombre Diego Íñiguez concretamente o nos hablan este mismo Diego Íñiguez de la crisis como identidad otros especialistas pues hablan de la desgraciada la desafortunada institución a propósito de la ley de 2013 que transforma el sistema y crea vocales permanentes y vocales a tiempo parcial pues se han hablado del golpe de gracia a la desventurada institución perfecto Andrés Ibáñez concretamente o sea que estamos ante una ante una institución que supone me parece un reto para bueno desde el punto de vista académico de reflexión pero sobre todo un reto desde el punto de vista práctico y en ese sentido pues como se nombran los vocales pues me parece que es un factor importante un factor primordial en principio yo diría además que en la propia idea de autogobierno judicial pues es una idea problemática la constitución por cierto no solo habla de gobierno del poder judicial sino que también habla de gobierno de los juzgados y de los tribunales y así como gobernar los juzgados y tribunales es decir concebir una gobernanza de los órganos jurisdiccionales pues es concebible porque hacen falta decisiones en el día a día pues posiblemente mantener que el poder judicial como un todo necesita un autogobierno necesita un órgano que lo gobierne siendo así que al mismo tiempo dependemos que cada uno de los que lo integran los jueces y los magistrados ejercen in toto el poder jurisdiccional pues no deja de ser algo contradictorio y complicado por eso hay autores que desde desde el principio pues prefieren hablar de administración de la jurisdicción y buscan entonces la manera más idónea para administrar lo que haya que administrar en la jurisdicción como un todo y no tanto gobernar el poder judicial bueno ¿cuál es el problema ya desde este punto de vista sino en general el problema de nuestra de nuestra experiencia histórica con respecto al Consejo General del Poder Judicial pues posiblemente que nació ya de manera improvisada y que ha ido arrastrando pues una crisis permanente que tiene que ver me parece con el debate ¿no? sobre cómo nombrar los vocales y cómo configurar la institución Piensen ustedes que la primera ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial es la 1 barra 1980 que se hace a prisa y corriendo para que el Consejo pudiera designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional yo siempre explico que nosotros tuvimos justificadamente mucha prisa por disponer de un tribunal ¿no? que controlara al legislador es decir que nos introdujera en el campo del derecho constitucional contemporáneo eso explica que la ley orgánica del Tribunal Constitucional pues es la segunda ley orgánica en términos absolutos la primera fue la ley orgánica penitenciaria la segunda la del Tribunal Constitucional y de esto no estoy seguro pero teniendo en cuenta la fecha pues no me extrañaría que la del Consejo General del Poder Judicial fuera la tercera en términos absolutos bueno sea como fuere esa ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial pues opta desde el punto de vista organizativo por un principio de jerarquía por lo tanto reparte los puestos entre magistrados del Tribunal Supremo entre magistrados y entre jueces concretamente tres magistrados del Tribunal Supremo seis magistrados y tres jueces entre los doce vocales de procedencia judicial y con este sistema que además exigía combinado con un número de avales para poder concurrir que era bastante elevado que era del 10% pero que tendía la mano desde el primer momento a las asociaciones para que pudieran presentar candidaturas pues lo cierto es que el gobierno de aquellos años consiguió un punto de partida en el cual a través de la designación de vocales digamos no togados o vocales parlamentarios junto con la con la elección junto con el influjo de una asociación que nace en aquel momento y a mí se me escapa un poco la intrahistoria pero que es la asociación profesional de la magistratura probablemente para neutralizar a la otra a la otra asociación que ya había nacido creo que en el 74 me corregís los vocales damos los miembros de acá de estos jurisdiccionales de la mesa que eran jueces para la democracia pues arrojan un consejo general del poder judicial fuertemente controlado por la asociación profesional de la magistratura y por la UCD que era el partido que gobernaba en aquel momento es decir ya nace politizado como consecuencia de qué pues como consecuencia me parece de la voluntad de los miembros de la judicatura que votaron así y por lo tanto arroja un consejo general del poder judicial fuertemente vinculado a las expectativas políticas del gobierno de entonces que era la UCD en el año 85 después del triunfo del PSOE pues esta situación da un vuelco y da un vuelco a través de dos instrumentos uno es la jubilación anticipada la rebaja de la edad de jubilación y la jubilación obligatoria de muchos miembros de la carrera judicial ¿no? es un poco el discurso era hay que completar la transición también en el poder judicial y a través de la famosísima enmienda bandrés ¿no? que deposita digamos en el sistema como se dice a veces unas gotas más bien valdría decir un torrente de sangre jacobina para decir bueno pero aquí hay que vincular el poder judicial y el órgano de gobierno a los deseos de la mayoría hay que incrementar la esto la la legitimidad democrática y por lo tanto vamos a depositar en las cámaras la elección de los 20 vocales respetando el 122-3 con esa ratio 12 entre jueces y magistrados 8 entre juristas abogados y juristas de reconocida competencia yo no tengo claro que este sistema que convalidó el tribunal constitucional en la sentencia 104 barra 1986 pues sea un sistema constitucionalmente legítimo lo digo desde el principio y no lo tengo claro porque aunque es verdad que el 122-3 admite literalmente esa interpretación 8 12 entre jueces y magistrados 8 entre juristas de reconocido prestigio o de reconocida competencia me parece y aquí miro a Víctor que nos ha enseñado tanto sobre la sobre la interpretación conforme sobre la legitimidad o sobre la presunción de constitucionalidad de la ley pues no tengo claro que ya en aquel entonces el argumento de la interpretación literal pudiera salvar lo que dice el 122-3 y pudiera alterar lo que fue la voluntad constante del poder constituyente que era respetar esa distribución de vocales de elección judicial y vocales de elección parlamentaria y no me sirve el ejemplo de la sentencia del matrimonio homosexual porque la sentencia podríamos decir bueno lo que hace es una una interpretación de lo que hace es salvar la constitucionalidad considerando que una lectura literal de la constitución permite las dos cosas claro en la sentencia del matrimonio homosexual digamos que hay una corriente histórica que favorece ese tipo de lectura en la 104-86 y vamos años atrás yo creo que ya no hay ya no había entonces una lectura digamos evolutiva que legitimara posicionarse contra lo que dice expresamente el 122-3 y más allá de eso pues la la piadosa llamada de la de la sentencia a que la lógica del estado de partidos pues no es conveniente que invada el funcionamiento de ciertas instituciones que es eso una llamada piadosa pues justamente lo que ocurrió fue lo que el tribunal constitucional prevenía que iba a ocurrir y es que la lógica del estado de partidos con cada asociación cada asociación con un partido de referencia dos grandes asociaciones con un partido de referencia pues acabó provocando esa sombra de duda sobre el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y sobre el ejercicio sobre todo de la facultad de designar los cargos judiciales que permanece desde entonces me gustaría leerles ocho líneas de un artículo bastante famoso del propio Bandrés del autor de la enmienda que publicó al hilo de la siguiente renovación del Consejo General del Poder Judicial el 31 de octubre del año 90 que tiene un expresivo título yo tuve la culpa se titula ese artículo en el que dice cosas así perdonen que lea pero bueno es rápido yo aseguro literalmente cuando defendí la enmienda pensé sinceramente en libertad en independencia judicial en justicia con mayúscula en equilibrio en soberanía en soberanía popular y sobre todo en el pobre justiciable que siempre espera pensé en los grandes principios en cuya defensa me he movido y pienso seguir moviéndome y añade pero nunca pensé en el señor Martín Tobal oficiando de cocinero mayor del Parlamento es que tiene mucha gracia a él aunque votasteis en contra de aquella enmienda de Bandrés y no los me descáis esto para ti rato o sea eso dice el señor Martín Tobal esto para ti rato esta es tu parte roca esto para ti caso aquí está lo tuyo panasagasti lo siento para ti nada sartorius por malo lo del mixto como siempre castigado sin postre ah y no os olvidéis presidente don culano de tal y si no no hay tarta bueno pues me parece que no se puede decir de manera más expresiva en fin lo que ha ocurrido con la institución desde el punto de vista probablemente no tanto del funcionamiento real de la misma en el día a día pero si desde luego desde el punto de vista de la imagen de la institución ante la opinión pública y también desde el punto de vista de la práctica de las lotizaciones del reparto de influencias entre las dos grandes asociaciones básicamente desde el punto de vista del nombramiento de cargos de autoscargos jurisdiccionales y creo que eso es lo que está detrás de lo que nos convoca de aquí que es el famoso informe DRECO reciente que es un informe que evalúa lo que se nos dijo en el año 2013 es un informe de evaluación y donde se concluye se concluye que no se ha hecho nada por sumar digamos el sistema español a lo que es el sistema deseable y el más frecuente en derecho comparado que es el sistema de la elección allí donde hay órgano de autogobierno que no tengo tampoco claro que sea algo imprescindible para una democracia constitucional pero allí donde lo hay lo deseable y el ejemplo más común en derecho comparado es que los vocales de origen judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados y eso es lo que dice el informe greco como nos recuerda nuestro moderador al que he leído en un blog pues además dice otras muchas cosas que se olvidan que es que lo preocupante quizás es que esa mancha vamos a decir del influjo del estado de partido sobre la jurisdicción pues de cara a la opinión pública parece que inevitablemente provoca una 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 politización de la justicia que no es del todo consecuente con la realidad el informe greco también tiene sobre todo en el 2013 pues empatiza que en el día a día de la jurisdicción de lo jurisdiccional pues no es dable en fin transmitir esta idea de que los magistrados y los jueces dictan sus resoluciones al hilo de la voluntad de los partidos políticos bien hasta aquí entonces un poco la descripción de lo que ha ocurrido y lo que sigue pues viene lo difícil como decía Víctor es muy fácil criticar pero lo complicado es hacer es hacer propuestas yo no tengo como Víctor que me ha gustado mucho tu intervención porque has hecho una propuesta que me parece muy razonable y muy concreta yo no tengo tan clara una propuesta concreta para reformar el Consejo General del Poder Judicial salvo la idea de que creo que es imprescindible recuperar la huella genética que está en la Constitución es decir yo creo que la reforma Bandrés es una anomalía que ha asumido al Consejo General del Poder Judicial en una situación de entredicho continua y que habría que terminar respetando lo que dice el artículo 122.3 más allá de eso ¿qué hace? pues más allá de eso la cuestión es cómo regulamos la fórmula de elección de los 12 vocales de procedencia jurisdiccional y claro esto es una una cuestión sensible una cuestión que corresponde dilucidar al Parlamento y que es quinta esencialmente política por ejemplo el modelo italiano que es un modelo siempre de referencia en materia de autogobierno judicial y yo creo que fue un poco el modelo que se tuvo presente cuando se hizo la Constitución pues es un modelo donde ha habido continuas reformas del sistema electoral de los miembros togados y esas continuas debido a un ritmo frenético de reformas y de alteraciones del modo de designación que ponen de relieve que quizá detrás de la regulación sin duda detrás de la regulación del modo de elección pues hay la soma digamos la tentación de los partidos políticos de las fuerzas políticas de ejercer cierto control sobre el funcionamiento del órgano de gobierno en nuestro caso pues yo creo que las cosas que hay que poner sobre el tapete son muchas en primer lugar me parece que si respetamos el modelo genético lo que dice la Constitución pues habría que tener en cuenta las la distribución entre diferentes categorías es decir habría que calcular en primer lugar si hay que reservar un número de puestos entre los doce vocales un número de puestos a magistrados del Tribunal Supremo otro número a magistrados y otro número a jueces a mí me parece que sí o sea yo creo que cuanto un sistema cuanto más proporcional sea desde este punto de vista mejor y la pregunta previa es que queremos conseguir con un Consejo General del Poder Judicial que sea representativo y esto es una pregunta que cabe plantearse ante cualquier sistema electoral sistemas electorales que nunca son inocentes nunca cabe ni el velo de ignorancia ni la inocencia política aunque es regulación de lo electoral produce unos resultados que se buscan deliberadamente por lo tanto ¿qué es lo deseable? pues yo creo que mantener una tendencial correspondencia entre el tanto por ciento de magistrado del Tribunal Supremo de magistrados y de jueces entre los doce vocales yo no sé exactamente cuál es el cuál es el tanto por ciento de cada una de las categorías pero creo que primar la jerarquía y primar la antigüedad que es lo que se hizo en 1980 y qué es lo que ha hecho la ley orgánica 1 barra 2013 pues yo creo que es una opción pero desde mi punto de vista que resta cierta representatividad cierta legitimidad y cierta capacidad de integración que sería deseable piensen ustedes que con el modelo de 2013 se vuelve a una distribución tres magistrados del Tribunal Supremo tres magistrados con más de 25 años de ejercicio y seis jueces o magistrados seis jueces o magistrados en segundo lugar por tanto yo creo que sería mejor no primar tanto la jerarquía y ser más proporcional en esto en segundo lugar la espinacionosa cuestión de las asociaciones yo creo que siendo el asociacionismo judicial algo inevitable y una nota que me parece que favorece la pluralidad de visiones sobre lo jurisdiccional la pluralidad de culturas de la posición constitucional del juez en un estado democrático creo que siendo eso así y no obstante insisto la perversidad de que hayan actuado siempre como bajo la lógica de un partido que les sirve de referencia y que a veces actúan como correa de transmisión de la voluntad de sus partidos sobre todo en el reparto de turnos desde el punto de vista del acceso a altos cargos siendo eso así o no obstante ello pues yo creo que un sistema electoral deseable no debería castigar a las asociaciones judiciales pero tampoco debería darles una prima de partida tampoco debería facilitar como se ha hecho constantemente que baste el aval de una asociación para ser candidato creo que eso es favorecer el asociacionismo de manera excesiva pero tampoco diseñar un sistema que penalice el ser miembro de una asociación pensando además en la distribución actual que tengo por aquí yo creo que el asociacionismo ha ido ligeramente en aumento empezó más o menos en el 49-50 actualmente según las cifras que yo tengo que son en la página oficial del consejo pues debe estar en torno al 55% ahora eso tiene o sea que el 55% de los jueces y magistrados estén asociados entre las cuatro grandes asociaciones obliga necesariamente a darles una prima desde el punto de vista de la regulación del sistema electoral pues sinceramente creo que no yo creo que un sistema que exigiera un número de avales o un porcentaje de avales sobre sobre el total de los miembros de la carrera judicial pues me parece un sistema justo teniendo en cuenta que no impediría a las asociaciones judiciales pues actuar para en favor de alguno de los candidatos bien luego está el problema también de si hay que exigir que se establezcan listas completas digamos por categorías respetando esa distribución entre magistrado del tribunal supremo magistrados y jueces o bien si habría que favorecer unas candidaturas unipersonales con alguna fórmula de reparto en la que hay que pensar qué es lo que pretendemos si pretendemos pues la proporcionalidad pura o algún tipo de fórmula que reduzca la proporcionalidad y permita la representación de las sensibilidades minoritarias sensibilidades minoritarias yo creo que aquí es hablar de asociaciones asociaciones minoritarias bueno se podría el primer ejemplo del año 80 que ya es lejano de la ley orgánica del Poder Judicial pues exigía un 10% de avales o una o una asociación y optaba por un sistema de un sistema de recuento de fórmula de recuento mayoritaria con voto limitado bueno produjo los resultados que he comentado antes en fin esto esto me parece la base de las cuestiones técnicas que hay que plantearse y que como también he leído en ese blog de Luis Rodríguez no son cuestiones fáciles y lo prueba el hecho de que ninguna de las asociaciones judiciales tenga una propuesta concreta sobre cómo reformar el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial yo como ven tengo muchas dudas también tampoco he podido ser quizá todo lo concreto que debería haberlo sido lo que sí tengo muy claro insisto en que lo que sí tengo muy claro es que cualquier reforma en esto uno como he dicho debe respetar el modelo que está en la constitución segundo debe plantearse que supone administrar la jurisdicción y debe plantearse cómo incrementar la representatividad en último extremo la legitimidad y la capacidad de integración de un consejo general del poder judicial que en líneas generales yo tengo la impresión de que no supone sobre todo para los jueces no afiliados un referente limpio digamos en su comportamiento es mi impresión que tengo probablemente no se explica pero la impresión que saco en mis conversaciones con jueces que no están asociados y a los que siempre les pregunto bueno tú cómo ves el sistema cómo te gustaría cómo te gustaría que fuera y crees que crees que se actúa de manera objetiva en la promoción dentro de la carrera bueno ciertamente como nos ha explicado María Eugenia en el reglamento 1-2010 y las sentencias del Tribunal Supremo pues caminan en esa dirección de la objetivación pero creo que el punto de vista de que el juez no asociado está digamos penalizado creo que más o menos es un poco la imagen que se tiene y creo que esa es la imagen que se debería con la que se debería de acabar generando e implantando de nueva creación pues un consejo que recupere esa divisoria y con un sistema electoral más justo y más proporcional bueno con respecto por cierto a mí no he encontrado en ningún lugar pues si alguien me puede ayudar de los que están en la sala nosotros hemos tenido hasta ahora siete consejos generales ahora se va a elegir el octavo o sea que sin contar con las sustituciones más o menos ha habido 140 140 y tantos vocales de los cuales 84 un poco más de procedencia jurisdiccional 56 nombrados por las cortes generales yo no he encontrado en ningún sitio de esos 84 un poco más de procedencia jurisdiccional cuantos estaban asociados pero seguramente abrumadoramente prevalecen los jueces asociados porque además el comportamiento de las cámaras naturalmente ha tendido a favorecer el nombramiento de jueces asociados de hecho la última reforma del año 2013 pues por si no bastara con el comportamiento histórico de las cámaras parlamentarias desde este punto de vista el 578 de la ley orgánica le recuerdo le recuerda que las cámaras deben tomar en cuenta el número de afiliados a cada asociación con lo cual si eso se combina con un sistema en el que no ha habido en el que además los reglamentos de las cámaras y la práctica pues no se ha traducido en una fórmula de designación que evalúe individualmente los méritos y que tenga algún atismo de racionalización procedimental dotada de transparencia y dotada de un examen objetivo pues me parece que la práctica es la que es una práctica que además el modelo el segundo de los modelos pues partía me parece que no lo he dicho pero digamos el predominio del asociacionismo se basaba en una distribución a priori de puestos que cuajó en la instrucción esta era el sistema de la ley orgánica 2 barra 2001 y que cuaja en la instrucción de 29 de junio de 2001 APM 10 Jueces para la Democracia 4 Francisco de Vitoria 4 parece que ahora Foro Independiente 1 y 17 no asociados para hasta completar esos 36 ese máximo del triple de los vocales de procedencia jurisdiccional para poner a disposición de las cámaras un número superior a los de los 12 que hay que elegir a eso me refería con esa ventaja de partida la ventaja de partida de las asociaciones es ese cálculo que me parece que con el sistema de 2013 ha desaparecido el sistema de 2013 lo que hace es rebajar hasta 25 avales o una asociación pero no limita si no he entendido bien el número de propuestas de manera que se pueden generar muchas pero el sistema es el mismo al final como se dice las cámaras tendrán en cuenta el número de apillados a cada asociación pues estamos en las mismas estamos en las mismas desde las dos perspectivas desde la anomalía que supone el nombramiento por las cámaras de los vocales jurisdiccionales y desde el punto de vista de la sobre representación a mi juicio injustificada de las de las asociaciones a eso me refería con no penalizarlas desde el punto de vista de los avales pero tampoco a favorecerlas de partida esa es un poco la idea y con respecto a los vocales de procedencia no jurisdiccional pues por ahí circula un informe del consejo europeo de consejos de justicia que lo que hace es lo que cabía esperar y que es justamente lo que no tenemos un sistema público con publicidad con evaluación objetiva de méritos que busque la excelencia hay algunas propuestas bueno en ese informe hay una reiterada apelación a los famosos principios Nolan del año 85 del Reino Unido sobre probidad honradez independencia integridad de los miembros siempre esa llamada siempre está bien ojalá todos los todos los carros públicos todos los funcionarios incluidos los profesores de universidad como no pues tuviéramos bien interiorizados los principios del informe Nolan pero creo que desde ese punto de vista pues también estamos en pañales es decir haría falta lo mismo que para designar los magistrados del tribunal constitucional y máximo si prosperara la propuesta Víctor que se fuera un poco más incisivo en la regulación del modo y se favoreciera que la opinión pública conozca cuáles son los méritos y los motivos que avalan la designación de este y no de aquel bueno casi me pararía ahí y hay tiempo para discutir sobre todo para ilustrar mis muchas lagunas sobre esto desde vuestro punto de vista pues gracias es lo que quería muchas gracias Miguel tenemos un problema de horario que nos hemos pasado nos hemos pasado la culpa es mía la culpa es mía yo asumo la responsabilidad de mi incompetencia como moderador como moderador de la mesa ¿qué hacemos? ¿hacemos algún vamos para allá? bueno pues ahora muchas gracias por la participación muchas gracias y vámonos gracias 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 por ver el video.